Gracias, qué gusto saludarles. Diputada Cirlia Arriaga me acompaña, vicepresidenta del Congreso Nacional. Diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras se encuentran en Washington porque dicen que analizarán junto a congresistas estadounidenses las relaciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ve esto el Partido Libertad y Refundación? Sí, yo lamento, verdad, que puedan dar cabida a ese tipo de representantes que justamente son los señalados por narcotráfico en este país. O sea, representan una institución que gobernó 12 años en el cual profundizó la pobreza, la desigualdad y por el cual nos declararon también, verdad, un país que traficaba droga. Es decir, no tienen moral para representar a este país y definitivamente lamentamos la cabida que le han dado desde los congresistas del Congreso de Estados Unidos porque sinceramente ellos nos dejaron de representar hace mucho tiempo. Así que igual pueden hacer cualquier maniobra, es parte de las maniobras que pueden hacer la oposición y aquí continuamos trabajando para sacar adelante a este país. Otros se califican de sapos internacionales a estos congresistas que se encuentran allá en Washington. ¿Cómo los califican ustedes desde el Partido Libre? No, yo creo que están desesperados, verdad, perdieron las elecciones, no pueden elegir un fiscal a la medida de la impunidad que ellos quieren. Entonces, las maniobras son normales y lógicamente sí lamentamos el posicionamiento del Congreso de Estados Unidos en recibir a quienes traficaron drogas en este país. Muchas gracias, vicepresidenta del Congreso Nacional con nosotros a esta hora sobre esta visita y en horas de la tarde esta reunión entre congresistas hondureños que serán observadores o veedores y lo que ocurre allá en los Estados Unidos. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, gracias, Alex. Ya vamos a tener más reacciones sobre...